Paterna en Valencia se ha llevado un susto de órdago tras producirse una fuerte explosión en una empresa química. El incendio, que se desató mientras se producía un trasvase de líquidos, generó llamas gigantescas y una espesa nube de humo negro. 3.000 trabajadores del polígono industrial fueron desalojados y la población entera de Paterna confinada de forma preventiva. Solo un empleado resultó herido leve.